Así que eso ¿Qué más cositas comentamos? Bueno, opiniones también de las Batallas y de las votaciones Más allá de lo que hemos hablado ahora un poco de lo de Navas Que ya digo que como para mí, pues entiendo que no rima Para mí no ganaba Esas batallas Para mí de lo que es el resto de la regional Hubo algunas batallas aparte que O sea, yo en las mías Concretamente Sí que decir que para mí La batalla que tengo contra Krisa, por ejemplo A mí me parece que la ganaba Directo, honestamente O sea, sin ningún beef y sin nada Creo que Krisa, de hecho, lo hizo muy bien El Krisa rapeó de locos, tío Se le vio muy contento, se le vio muy cómodo Se le vio muy bien, pero para mí En la batalla de Krisa Creo que estuve muy bien, de verdad, creo que estuve Fuertísimo, creo que es de las veces que mejor He entrado a una competición de estar enchufado Desde el minuto uno, y además, joe, me parece Que con las temáticas, creo que lo hice muy bien En el 4x4, creo que lo hice muy bien Respondí todo el rato Como un animal, hice hasta doble punch De que no lo suelo hacer casi nunca Y en esta ocasión sí que lo hice Te responderé la primera, responderé la segunda Para mí, creo que ganaba yo sin réplica Sinceramente Y después en cuartos, también la réplica Con Santi, tampoco la entendí mucho, la verdad O sea, no... No sé Para mí, las dos bateas que gané No había réplica Bueno, gané tres Pero bueno, las dos réplicas que me dieron Para mí no eran Para mí ganaba directo, sinceramente Pero bueno, ya sabéis que desde aquí Siempre respeto a las opiniones de los jueces Así somos Y creo que así debería ser todo el mundo Para que el maldito freestyle sea sano Así que evidentemente Si votaron réplica Es por algo Y porque ellos verían algo O tendrían en su criterio algo Que yo no estoy teniendo en cuenta Y es respetable también Y después la final con Babi Que también he visto algunos comentarios Y tal De gente diciendo que era mía y tal Yo sinceramente la final con Babi No lo sé Yo creo Yo allí al menos En el recinto Y en la batalla Creo que lo que se sentía en el ambiente Es que la batalla era de Babi ¿Sabes? O sea, allí claramente el ambiente Se sentía que era de Babi Porque de hecho Yo miraba a mis amigos Y a gente que tenía por ahí en el círculo Del tipo de, pues yo qué sé De Chuty, de Skone Veía freestylers que estaban ahí Y les veía la cara Porque al ser formato Cypher Estábamos bastante cercanos Y en la batalla con Babi Como que Antes de la votación incluso Miré así como Como varias caras ¿Sabes? En busca de la aprobación Y la mayoría Como que decían que era de Babi Entonces Al menos en el evento Y al menos en el ambiente Creo que la batalla Era de Babi Y yo Siempre he sido un tío Que ha defendido Que es muy importante La energía del momento Y lo que pasa ahí ¿Sabes? O sea, es muy importante Que tú estés en un evento Y tú sepas Cómo levantar a la gente Sepas cómo mover a la gente Sepas darle con energía Y sepas hacer Que ahí Lo que se siente Es que has ganado tú Eso es importantísimo Y es muy difícil De hacer en las batallas Y eso lo hizo Babi Además de que lo hizo muy bien Y yo soy el primer Super fan de Babi Así que para mí La final la ganó él Para mí la final la ganó él Para mí la final la ganó él O sea, que no os preocupéis gente Además que lo que digo Creo que Creo que estuvo muy chula tío Para mí además Hay que decir una cosa O sea, a nivel de ilusión tío Haber disputado Una final de Red Bull Contra Babi Es algo muy guapo tío O sea, yo cuando empecé Pues veía batallas de Babi ¿Sabes? Veía ese clásico Babi Contra Navaja ¿Quién no lo ha visto? Que estuvo guapísimo Entonces Para mí tío Joder Once años después Poder tener una batalla Contra Babi En una Red Bull Ha sido genial Me hubiese gustado Dar algo más de nivel Sinceramente Porque creo que la final Probablemente sea la ronda En la que más tropiezos tuve Y tal Pero igualmente para mí Es un show tío Además que Babi A lo largo de la regional Me gustó mucho tío Es un tío que a mí Personalmente Me hace mucha gracia El personaje me encanta A mí que me encanta La puesta en escena La puesta en escena de Babi Lo es todo amigo Lo es todo El tío es una locura No para de moverse Hacer una cosa Hacer otra tío Es muy bueno tío Está guapísimo Babi Está guapísimo Babi O sea A mí me encanta personalmente A mí me encanta Así que nada Muy bien Muy bien el bueno De Babacar El bueno de Babi De Blackpool Y bueno ya ¿Qué más cosas nos quedan Por hablar así De la regional Y de tal chicos? O sea más o menos Creo que he comentado Un poco todo ¿no? O sea he comentado Tanto como fue la previa De como Como rapeé Como lo del gimnasio Todo eso lo he contado He contado también Pues más o menos Lo de las batallas y tal Ya os digo Mis batallas Pues en general No tengo muchas que comentar O sea Mi batalla en octavos Contra Chrisan Creo que es una muy buena batalla Creo que ganaba yo Sin réplica Y creo que gano también La réplica En cuartos También me da la sensación De que creo que ganabas Antes sin réplica Y creo que también gano la réplica Las semis con el Navas Creo que las gano claramente Y la final con Babi Pues creo que la gana él Es que no Es que no tengo como Mucho más que tal Este sería mi punto de vista De todas las batallas Que tuve el otro día Mira Revelación del día Dan VK Ojo Mira Esto de hecho Lo vi en un tweet No sé quién lo puso Tío No sé si lo puso el Yagami Creo Creo que lo puso el Yagami Que puso como Tío He visto comentario De esta regional Con muchísimo hate Y con mucha enfrentación De bandos Y muchas cosas Y justo no he visto A nadie hablar De la revelación del día Que es Dan VK Y es verdad Dan VK lo hizo muy bien Tío Lo hizo muy bien Además os digo una cosa Es muy buen chaval Bueno Lo mismo después Es un asesino Pero por lo menos Lo que yo hablé con él Que hablé con él Diez minutos allí En el backstage En la regional y tal Tío Muy buen chaval Se le veía un chaval Muy buena gente Con los dos pies en la tierra Como tiene que ser Se le veía con mucha ilusión Por esto Además concretamente Conmigo No sé O sea Tuvo unas buenas palabras La verdad Como bien Me cayó muy bien el tío Y encima Es un chaval Que tiene 16 años Era su primera Red Bull Y dio un nivel muy bueno O sea la batalla de octavos Es una locura Lo que hace Encima con la temática Que con la temática Al final es donde demuestra Realmente todo Con la temática Creo que lo hizo muy bien El Dani VK Lo hizo muy chulo De verdad Y después contra Mister Ego Perdió Porque era Mister Ego En modo Prime O sea Fue el super Mister Ego Villano a tope Pero realmente El nivel que dio Dani VK Es muy bueno Ese chaval No lo perdáis de vista No os olvidéis de ese chaval Porque de verdad Que ese tío Yo creo que va a hacer Cosas grandes Va a hacer cosas grandes No quiero empezar ya Con la típica campaña De que le ponen Presión a un tío Y después no acaba triunfando Por culpa de la presión No quiero hacer eso Pero bueno Echarle un ojo Y estar pendientes De las cosas que hace Porque yo creo que es un chaval Que va a llegar lejos Se le ve potencial Y se le ven cositas Y ganó de hecho Creo que ese es el que ganó El concurso De lo que hizo el Gacir Y pues con buena razón Lo ganó Con buena razón Lo ganó Porque el chaval Es bien bueno No sientes que siempre Te daban réplicas inexplicables Como que siempre Era muy difícil votarte Insisto Yo tengo Un respeto altísimo Por los jueces Y pues Creo que Votan según su criterio Pero Si que tenía Esa sensación De que Pues Pues eso Si O sea De que me costaba Bastante votarme ¿Sabes? O sea Ya te digo En octavos para mí ganaba Y hubo réplica Y en cuartos para mí ganaba Y hubo réplica Y en la batalla con Navas De semifinales Para mí ganaba claramente Y hubo una réplica O sea Yo si Si tuve un poco Esa sensación Y de hecho Lo hablé con gente de allí De amigos míos Freestylers Algunos Quienes sean Y la opinión pues Era bastante Parecida O sea A mí si que me da esa sensación Sinceramente Pero bueno No pasa nada Ya os digo Cada juez tiene su opinión Cada uno tiene su criterio Y tienen todo sentido Pero bueno Intentaremos llegar a euros De hecho os voy a decir una cosa Una de las cosas Que más me gustó Tío Y que más me sentí bien conmigo Y que creo que más se notó El rodaje ¿Sabes? O sea Lo de estar estos meses Rapeando Y tomándolo como un super tryhard Creo que también me ha servido mucho Para no bajar nunca los brazos ¿Sabes? O sea al final A mí me ha pasado muchas veces Que hay una batalla Que creo que la gano El jurado da réplica Y me vengo abajo mentalmente ¿Sabes? Pienso como Joder Ganaba yo Me vengo abajo Y después en la réplica Lo hago mal Y de verdad Sí que creo que Este año Lo bueno que tuve Es que para nada pasó esto ¿Sabes? O sea era como Creo que he ganado yo Sinceramente Para mí esta batalla es mía Directa 100% Botan réplica Y mi cabeza es como Vale Pues vamos a ganar Otra vez O sea si he creído que he ganado Muy bien Pues hay que ganar otra vez ¿Sabes? No se pueden No bajen los brazos Creo en ningún momento De la competición Desde que salí ahí Hasta que acabó el evento No bajen los brazos En ningún momento Y eso creo que es bastante importante Y creo que me lo dio mucho La seguridad Creo que me lo dio mucho Dos cosas Primero que todo La seguridad De haberme tomado esto Como un puto loco Y lo segundo La mentalidad de Ser el forcito Que la chupen O sea La mentalidad esta De pensar en plan Tío Hay mucha gente De público De redes sociales Y